tan sobrenatural. Bueno, de verdad me alegra muchísimo que usted esté aquí y que esté vivo gracias a los médicos y a la ciencia y más adelante vamos a hablar con el doctor Ramírez. No se vayan porque vamos a tenerle una respuesta y unas preguntas interesantes. Por ahora, Moby Dick es un clásico de la literatura, tal vez uno de los libros más leídos de la historia y lo trae Panamericana Editorial. Camila Melo, que es su jefe de prensa, nos envía este y además es un esfuerzo que hacen por transformar los clásicos en libros actuales con traducciones de Colombia, de Latinoamérica. Ya volvemos, esto es Más Allá.